A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en este marco de tiempo en la acción de Celsia, la acción del grupo Sur Ordinaria, la acción del grupo Nutresa y finalmente en la acción de Preferencia del grupo Sura. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción del grupo Nutresa, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, resistencia técnica que daría ubicada en los 52 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 45 mil pesos. Comienza nuevamente a estructurar máximos y mínimos mayores. Para este periodo diario, establece una tendencia alcista. La acción de Celsia, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 2 mil 400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2 mil 540 pesos. Para este periodo de tiempo, establece una tendencia bajista. La acción de Grupo Sura Ordinaria, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 37 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 43 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, establece nuevamente una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia del Grupo Sura, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 11 mil 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que corresponde a niveles muy cercanos a los mínimos alcanzados en el año 2020. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 12 mil 300 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, establece una tendencia bajista. Proseguimos con el índice MSCI Colcap, que estaría elaborando velas tipo peonza, soporte técnico diario ubicado en los 1245 puntos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 1290 puntos, este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico diario los 41 mil 300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 44 mil pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 34 mil 500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 40 mil pesos. Incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 34 mil 500 pesos. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los 6 mil 900 pesos, y una resistencia demarcada en los 7 mil 300 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un importante incremento en el volumen de operaciones, soporte técnico diario ubicado en los 3 mil pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 3 mil 300 pesos, este nivel que estaría configurando el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 15 mil pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 16 mil 500 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 2 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2 mil 660 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra superior de la vela de esta jornada. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1 mil 400 pesos, recuerden que este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo mensual, y una resistencia demarcada en los 1 mil 530 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas 5 jornadas. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Olívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 59 mil pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 64 mil pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 8 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que presenta una correlación positiva con su periodo semanal, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 9 mil 450 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 8 mil 800 pesos. La acción de ISA, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 18 mil 400 pesos, y una resistencia demarcada en los 20 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 1 mil 900 pesos, y una resistencia demarcada en los 2 mil 100 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa la tendencia bajista. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 550 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 600 pesos. Para este periodo de tiempo diario, mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que continúa conservando como soporte técnico diario los 34 mil pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 35 mil 600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 30 pesos, y una resistencia demarcada en los 2 mil 400 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12 mil 500 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 14 mil 700 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control, y establece una resistencia técnica ubicada en los 26 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 25 mil pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica ubicada en los 5 mil 700 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los 5 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. La acción de Promigas, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4 mil 850 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 4 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que presenta como soporte técnico los 8 mil pesos, y una resistencia demarcada en los 8 mil 300 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y que al mismo tiempo ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios, pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.